Hola que tal amigos, un saludo a Leandro con el chatito blog, aquí lo que vemos, lo que miramos, lo que vivimos, lo que experimentamos aquí en la ciudad espacial de Houston, Texas con ustedes amigos, vamos a alcanzar a estas llantas gigantes que van aquí en la carretera espacial de Houston, Texas, miren. Tremenda llanta amigos. Wow, 6 llantas grandes, gigantes, wow, enorme llanta y me pegó, el palo este me pegó, miren que barbaridad, voy muy cerca I guess, wow, no se olvide suscribirse al canal amigos, darle like al video, compartirlo con sus familias y amistades, con su novia, con su amante, con su querida, con su esposa o con su marido. Bueno amigos, aquí en Houston, Texas, les saluda chatito con el chatito blog, la casa de los pies. Aquí estamos en la altura de la Fuqua Street, sobre el 45 su rumbo a Galveston. Se despide usted del chatito blog, no se olvide ver el próximo video mis chatitos. Yala bye.